El coordinador humanitario residente de las Naciones Unidas para Yemen, David Gressley, dijo hoy, 8 de abril, a los periodistas en Nueva York que era optimista de que la operación para salvar el petrolero Saffer frente a las costas de Yemen terminará como una noticia positiva. Historia. Gressley dijo que su equipo ha estado trabajando muy duro con otros durante los últimos seis meses para desactivar lo que acertadamente se ha llamado una bomba de tiempo frente a la costa del Mar Rojo de Yemen, y señaló que existe un nuevo plan coordinado de las Naciones Unidas para abordar la amenaza inminente de un gran derrame de petróleo del Saffer. Un derrame, dijo, desataría una catástrofe ecológica y humanitaria masiva centrada en un país ya diezmado por más de siete años de guerra. El funcionario humanitario dijo que sin financiamiento durante las próximas seis semanas, el proyecto no comenzará a tiempo y esta bomba de relojería seguirá funcionando, y expresó su preocupación de que la operación debe llevarse a cabo a fines de septiembre para evitar los vientos turbulentos y las corrientes que se inician en la última parte del año, en octubre, noviembre-diciembre, aumentando el riesgo de ruptura. La buena noticia, dijo, es que las Naciones Unidas tienen un plan viable para hacer frente a la amenaza, apoyado por el gobierno de Yemen en Adén, así como un memorando de entendimiento con la base de facto de Sanaa, autoridades que controlan el área donde se encuentra la embarcación. Gressley dijo a los periodistas que la próxima semana encabezará una misión a las capitales de los donantes en la región del Golfo para discutir el plan y buscar su apoyo, y enfatizó que el éxito del plan depende de los compromisos de fondos de los donantes ahora, para comenzar a trabajar para el principios de junio. El FSE Oshafer está anclado a solo 4,8 millas náuticas de la costa de Yemen.